de los diarios de circulación nacional es justo y necesario está por ejemplo como información principal en algunos diarios de que los policías escenifican inusual protesta por los ascensos decenas de agentes ocuparon el palacio policial señalando que están estancados en los rangos desde hace cinco años dicen ellos el vocero de la institución reconoce la situación pero advierte no hay plazas ni recursos para atender la solicitud nosotros tenemos información en esa índole que compartir con todos ustedes así que le pedimos a nuestro director que vamos a compartir en esta línea esa primera información donde vamos a ver al director de vamos a ver primero donde los policías protestan porque no los no los ascendieron de rango vamos a ver esa primera parte la tenemos lista magistrado nos vamos a ir con esa parte para que la gente vea específicamente lo que se dio y las informaciones de último minuto que han estado saliendo en ese sentido y lo vamos a complementar con esas protestas que se dieron específicamente en el palacio de la policía nacional vámonos con ese dato pero un ascenso implica una dinámica administrativa un poco compleja porque hay que cubrir ciertos aspectos que a veces no se dan nosotros ascendemos por plaza si la plaza es tan hábile cuando hablo plaza es los fondos para hacer esos ascensos pues nosotros hacemos esos ascensos nosotros tenemos un déficit por años de otras administraciones no iban cumpliendo esa cuota la gente que está aquí a ustedes a atención izquierda izquierda silencio silencio la protesta de los encargados de resguardar el orden público sorprende a la seguridad interna del palacio de la policía policía se quejan los agentes de que tienen más de 5 años prestando servicios y que fueron ignorados en las últimas promociones llevaron los documentos que avalan su antigüedad para el ascenso el coronel encargado de la seguridad del palacio de la policía nacional recriminó a los agentes por cometer lo que considera un acto de indisciplina y la policía el neyaldrín bautista al monte instó a que se entregue por la vía que lo considera al joven juan gabriel germán cabrera alias la gaviota vinculado por los investigadores con este asesinato de cristina garcía tornell que ocurrió repetimos el pasado viernes aquí en la esperilla le pedimos a él que se entregue que aproveche esta noche o mañana y se entregue que nosotros lo estamos buscando para que responda por su compromiso con la con la trabajadora de esta casa con la doméstica nosotros no tenemos ninguna intención que no sea que que él se presente a que responda por ese hecho bueno de acuerdo con las autoridades alias la gaviota habría actuado en complicidad en complicidad con fátima leonarda falcón albino quien fue arrestada y quien cumple también una medida de coerción como hubieron de prisión preventiva miren fuera del caso de la situación de de lo de la policía nacional y los ascensos el jefe el director de la policía nacional aprovechó para hablar del caso de la señora que el pasado viernes fue asesinada por la doméstica y que se está pidiendo ustedes lo escucharon ahí cuando cuando la policía nacional le dice a una persona que anda buscando entrégate ya usted sabe lo que significa eso verdad ya usted sabe lo que significa eso es decir que si a los familiares de ese joven que sepan de antemano que ya ustedes escucharon lo que dijo el director de la policía nacional que él se entregue repito cuando la policía nacional utiliza ese término entrégate aprovecha diciéndole hazlo lo más rápido posible para evitar encontrarte y tenerte que matar entonces a los familiares de ese joven que se entregue porque si él no salió de la república dominicana si él está aquí al menos que ella ha salido por la frontera hacia Haití pero si está aquí no va a poder durar mucho tiempo porque lo están buscando por todas partes hasta por debajo de las piedras es decir que él donde esté no sé por qué la gente comete hechos de esa naturaleza porque entonces lo hace para robarse un dinerito y para robarse una no va a poder salir por ejemplo a vender lo que se llevó de ahí de prendas y cosas no se la va a poder llevar porque para donde donde quiera que vaya nadie se la va a querer comprar si está en su sano juicio porque cuando vayan a entonces a determinar que lo encuentren a él donde usted llevó la prenda a tal lugar a ese se la compró sí y entonces el que la compró le van a dar lo suyo también esas son de las cosas que al menos que esa persona no tuviera todo arreglado para tal vez salir por ahí por la frontera hacia Haití no tiene ningún tipo de posibilidades porque miren el que se escapó hace un tiempecito que salió con los dos agentes que tenían su M16 y de ahí se escapó después en el seguimiento que le dio la policía lo encontró y lo ejecutó entonces porque ustedes vieron el video que recorrió recorrió al mundo entonces si está aquí en el país lo van a encontrar entonces a la familia que regularmente fíjense que la familia ni ha salido a decir nada porque en muchos hogares disfuncionales de la República Dominicana existen esos esos muchachos que ya no se llevan de consejo ni de la mamá ni del papá ni de una prima ni de una tía de nadie eso no se llevan de consejo de nadie y ya la familia cuando escucha hechos de esta naturaleza ni salen entonces yo me imagino que la la familia ha escuchado lo que dijo el director de la Policía Nacional que busque la manera de entregarse el que cometió ese hecho y que se llevó el dinero ya ustedes se pueden imaginar cuando usted viene a ver agarran ese muchacho y los cuartos no aparecen ni en los centros espiritistas no aparecen por ninguna parte Leonel advierte sobre cambios a la constitución escuchen lo que dice Leonel Leonel está desesperado todos en ese partido tienen como un nivel de desesperación bastante fuerte Fernández y 12 partidos aseguraron que sería un peligro para la democracia dice él sostuvo un encuentro con los partidos miembros del foro permanente de partidos políticos de República Dominicana yo no entiendo miren Leonel todos los precandidatos adicionales a Leonel la misma oposición ya tú sabes cómo están con lo que de que si el presidente va o no va o no va o no va o no va yo tengo mi teoría de eso mi teoría de eso es ¿por qué tanta gente como nerviosa y asustada? porque si si el presidente Danilo Medina tiene tantas situaciones que no que la gente vamos a poner que no lo quisiera pues entonces deja lo que vaya para porque supuestamente no dice la oposición de que la gente para no quiere saber del presidente hay un nerviosismo yo lo veo desde ese punto de vista hay un nerviosismo no que si va o no va que si va o no va que si va o no va no es que la gente no quiere nada de eso pues déjelo que vaya puede ser que me equivoque puede ser que yo me equivoque pero a mi en lo personal me parece que el presidente no va a mi en lo personal pero puede ser que yo no estoy dentro de él pero a mi en lo personal me parece que él no va fíjense que ya ah como estamos hoy de marzo hoy estamos a 27 no es hoy estamos a 27 y el presidente había supuestamente tirado que en marzo todavía le quedan varios días a este mes de marzo entonces la oposición está desesperada hoy si el presidente se termina marzo y no dice nada va a tener que esperar porque lo dijo en la entrevista yo lo dije aquí desde el primer momento que salió la entrevista señores la entrevista fue clara lo que pasa es que la gente visualizó marzo porque estaba más cerca no cogió lo lejos cogió lo que estaba más cerca pero el presidente lo dijo si el comité político decide en marzo o en junio o en julio ningún presidente de la república en la república dominicana dice antes de tiempo si va o no va nunca yo no lo he visto porque esos que están al lado de él lo dejan solo lo dejan solo porque esos no son amigos el presidente sabe que esos no son amigos de él esos están ahí porque él es el que firma los decretos en el momento de que ellos sepan que él no va él limpio él le da una gripe y no van estaban ocupados y el presidente lo sabe eso por eso es que cuando tú vas a dejar ese puestecito te da esta depresión o porque no es fácil que venga uno ¡ay! y el otro ¡ay! y después limpio y tal cosa mira pero ¿y qué pasó con fulano? ¡ay! que él no ha podido venir porque anda trabajando y anda haciendo cosas y que ellos ¿qué? le sacan los pies entonces ninguno que se siente ahí lo va a decir hasta último minuto apréndase eso que se lo está diciendo mi hijo eso se lo sabe todos los políticos de este país pero ellos aborran a veces si él lo dice ahora es limpio es limpio entonces la depresión comienza antes de tiempo porque tú te comienzas a dar cuenta ¿quién estaba contigo por interés? eso no fue fortuito la frase el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía él lo va a sentir y ustedes lo verán y lo vamos a compartir aquí en el programa el día que diga no voy el limpio solito 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 porque el sistema es así la gente está contigo y tú estás arriba pegado bajaste el limpio claro hay sus excepciones a la regla porque para ser mundo tiene que haber de todo hay gente que está contigo truene llueve o vente porque hay muchísima gente buena en el mundo y gente que está contigo sin tú darle un peso porque esa gente sabe que el día que haya tiene el día que haya tiene y más que cualquiera entonces eso es parte de la vida eso se lo digo yo para los desesperados porque hay muchísima gente que se está comenzando a desesperar yo quiero en esta parte del programa compartirle esto a ustedes pónganle atención a esta parte del programa porque a veces en los programas tradicionales dícese de este tipo de programas no nos atrevemos a llegar a este punto le digo el por qué para que nuestro invitado no se sienta mal no diga ay mira yo fui mira lo que me dijeron y hay mucha gente que tiene su programa como de comedia de comedia y atento al chiste de que ay son comediantes te dicen tu verdad en tu cara y tú como son comediantes lo coge al pasito tranquilito como lo tuvo que coger en esta entrevista Carlos Amarante Barret precandidato a la presidencia del PLD Carlos Amarante Barret estuvo participando en una entrevista y miren lo que le preguntaron estos muchachos que qué bueno que lo hicieron no por nada en especial quiero aclarar no por nada en especial sino porque es bueno hacerles la pregunta que la gente quiere que la gente quiere vamos a ver lo que hicieron los muchachos del boli Manolo Zuna y ese equipo licenciado se dice que la mayoría de ustedes lo que forman parte del comité central y el comité político del PLD son unos ladrones que la mayoría son ladrones que han robado muchísimo cuando ustedes se juntan usted puede identificarle los grandes ladrones que tienen ustedes dentro del PLD por favor decinos fulano se dio su roba porque ustedes saben que eran unos desbaratados ahí adentro y se hicieron ricos dentro de la política a fulano se le fue la mano ustedes lo han dicho ustedes saben que ustedes tienen ahí su viaje de ladrones no su viaje no un grupito de ladrones que ustedes tienen ahí adentro por favor cinco ladrones del PLD que usted puede decir pero así a ti te mando el otro pero ni cinco ladrones mira Manolo la política dominicana yo pienso que cada día los hombres que participamos en el estado estamos obligados a ser cada día más transparentes la gente no soporta que tú te enriquezcas con el dinero de ellos y yo soy de los que cree que cada día más hay que fortalecer la transparencia en el estado y que la gente rinda cuentas porque el que maneja dinero ajeno tiene que rendir cuentas y el que le pone la mano a un centavo de lo del estado lo que debe de caer es preso no importa como se llame ahora bien Manolo los cinco ladrones del PLD por favor díganos no Manolo mira lo que sucede que mucha gente hace del tema de la corrupción su único tema de campaña y entonces lo más fácil es decir ustedes los PLDistas son una banda de corruptos es muy fácil bueno no hay ladrones dentro del PLD yo creo Manolo que el que tiene evidencia el que tiene pruebas el que tiene indicios sencillamente lo que tiene que formalizar una creencia es que usted es un dueño de todos los poderes porque Manolo hay personas hay personas que han sido sometidas cinco honestos hay personas que han sido sometidas y esas personas naturalmente y esas personas naturalmente están han estado o están en manos de la justicia pero se habla por ejemplo de que fulano representa los principios de Bosch para usted los cinco más honestos que usted dice son mi referente de trabajo de honestidad de interés de transparencia y de respeto a los principios aquí existe lo que se llama constitucionalmente la presunción de inocencia por eso tú no puedes estar condenando a la gente porque digan pero por eso le pregunto ¿quiénes serían sus referentes morales jamás caerían en esa ley sus referentes morales en el PLD yo respeto a mis compañeros de todos los buenos los mejores la presunción es que todos son serios el día que no somos serios tiene que demostrarlo pero son amigos son todos serios porque es muy fácil decirle a una gente tú eres un ladrón ok pues cinco gente que usted admira en el PLD en el PLD hay mucha gente mucha gente porque por ejemplo yo admiro a Manolo Osulo mi principal referente y es el referente de todos los peleadores no vengas con Juan Boca se llama Juan Boca esa se sabía aquí en el estado ay señores aquí si hemos gozado nosotros miren si a mi me dicen por ejemplo déjenme quitarme tu vida aquí espérense si a mi me dicen por ejemplo Mios Otis dime cinco periodistas serio yo tengo por lo menos que tener cinco gente que yo la considere seria dentro del periodismo y yo diga fulano 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 y esto y yo lo digo normal entonces Amarante se casaron de preguntarle esta preguntita sus referentes morales los cinco más serios o dígame los cinco que usted más mira dentro del partido los cinco más honestos no que esto que lo otro que aquello ustedes lo vieron y entonces si usted tiene su vida entera dentro de un partido y usted no sabe nombrar y entonces menciona el referente que usted tiene es Juan Bosch que no está vivo oye el referente que ellos tienen es Bosch pero Bosch no está vivo donde quiera que esté Bosch tiene que estarse revolcando de todos los lados agarrándose vamos a ponerlo director de nuevo vamos a ponerlo de nuevo para que ustedes vean como un precandidato a la presidencia de una organización política no sabe decirle a la gente cuáles son los cinco más honestos dentro de su partido vamos a verlo licenciado se dice que la mayoría de ustedes los que forman parte del comité central el comité político del PLD son unos ladrones que la mayoría son ladrones que han robado muchísimo cuando ustedes se juntan usted puede identificarle los grandes ladrones que tienen ustedes dentro del PLD por favor decimos fulano se dio su roba porque ustedes saben que eran unos desbaratados ahí adentro y se hicieron ricos dentro de la política a fulano se le fue la mano ustedes lo han dicho ustedes saben que tienen ahí su viaje de ladrones no su viaje no un grupito de ladrones que ustedes tienen ahí adentro por favor cinco ladrones del PLD que usted puede decir pero así pero a ti te mando el otro cinco ladrones mira Manolo la política dominicana yo pienso que cada día los hombres que participamos en el estado estamos obligados a ser cada día más transparentes exacto la gente no soporta que tú te enriquezcas con el dinero de ellos y yo soy de los que cree que cada día hay que fortalecer la transparencia en el estado y que la gente rinda cuentas porque el que maneja dinero ajeno tiene que rendir cuentas y el que le pone la mano a un centavo de lo del estado lo que debe de caer es preso no importa como se llame ahora bien Manolo los cinco ladrones del PLD por favor díganme no Manolo mira lo que sucede a juicio de usted no se deje corralar lo que mucha gente hace del tema de la corrupción su único tema de campaña y entonces lo más fácil es decir ustedes los PLD son una banda de corruptos es muy fácil bueno no hay ladrones dentro del PLD yo creo Manolo que el que tiene evidencia el que tiene pruebas el que tiene indicios sencillamente lo que tiene que formalizar una creña es que usted es un dueño de todos los poderes porque Manolo hay personas hay personas que han sido sometidas cinco honestos hay personas que han sido sometidas y esas personas naturalmente y esas personas naturalmente están han estado o están en manos de la justicia pero se habla por ejemplo de que fulano representa los principios de Bosch para usted los cinco más honestos que usted dice son mi referente de trabajo de honestidad de interés de transparencia y de respeto a los principios aquí existe lo que se llama constitucionalmente la presunción de inocencia tú no puedes estar condenando a la gente porque digan yo no caería sus referentes morales jamás caería en esa sus referentes morales en el PLD yo respeto a mis compañeros de todos los buenos los mejores no no yo pero bueno y que miedo que usted tiene todos son buenos ah vosotros no sabe ni cinco serios no es que la presunción es que todos son serios quien diga que no somos serios tiene que demostrarlo pero son amigos pero usted lo pone como líder de honestidad no porque es muy fácil decirle a una gente tú eres un ladrón ok pues cinco gente que usted admira en el PLD si en el PLD hay mucha gente mucha gente porque por ejemplo yo admiro a Manolo Osuna mi principal referente y es el referente de todos los PLD no vengas con Juan Boca esa no sabemos esa se sabía aquí ay Dios mío señores ay eso lo pueden poner el día entero para uno eso sirve de relax entonces dice Amarante que que hay que rendir cuentas y que si usted maneja lo cuarto ajeno tiene que rendir cuentas porque el que coge dinero del estado debe caer preso dice él pero repito no puso ningún ejemplo porque si yo tengo vamos a poner 30 35 años dentro de un partido yo tengo que decir quien por ejemplo fulano ese es un hombre decente y serio y él no encontró él no lo encontró él no lo encontró él no pudo decir él no pudo decir nada o se confundió o no sé qué le pasó o estaba tenso y nervioso porque esa frasecita de que la gente tiene que rendir cuentas y el que coge dinero del estado debe caer preso si eso se aplicara si eso se aplicara el listado pasaría de 10 el listado pasaría de 10 porque yo siempre he dicho que nadie es rica con un salario y el que usted vea rico con un salario que usted diga ay se hizo rico con tal cosa di que con eh cuánto gana gana 250 mil pesos nadie con esos 250 mil pesos se hace rico porque mientras usted tiene un estatus significativo tiene que gastar sobre la base de lo que usted perciba porque cuando usted gana chin por ejemplo doctor que usted es lo que usted se gana usted se maneja dentro de esa miseria por ese poquito de dinero porque tiene que etericarlo para más o menos lo vital usted poderlo comprar pero dejando cosas diciendo en este mes va esto en este mes va lo otro en este mes hacemos tal cosa no en este mes tenemos que dejar aquello porque aquello no va aquí dentro de este mes entonces el que gana más o menos una cantidad considerable vamos a poner lo que gana el amigo de nosotros 300 y pico de miles de pesos más de 350 mil tululú sin palito y sin pipa entonces usted su estatus comienza a cambiar pero usted no se va a parar en la independencia a comprar un picapollo de los chinos verdad que no por lo menos usted dice el domingo que viene me voy a sentar en tal restaurante de la capital usted me está entendiendo porque tu estatus comienza a variar entonces como tu estatus comienza a variar cuando tu llegaste a ese restaurante tu tienes que dejar tu cuarto de propina pues eso va bajando el dinero ya no te da porque el restaurante que te está sentando es de primer orden entonces esos cuartos no te dan para que usted se guíe que no edique fulano está rico porque ya tu sabes lo que se gana de salario mentira se puede ganar 400 mil pesos y como su modo de vida cambia y el tiene que adaptarse a otro estatus porque no se puede sentar allí en la independencia comprarse un picapollo entonces como su estatus cambia donde el cambio es más caro el gimnasio donde vaya no el del barrio si el vivía en un barrio de la capital el se tiene que mudar de ahí e irse para un residencial de primera y se tiene que poner cerca de su trabajo por los tapones entonces tiene que hacer un préstamo y financiar un apartamento vaya poniendo todos los gastos ahí la trabajadora porque el no tiene tiempo el día entero trabajando porque los 350 mil o los 400 o los 4 y medio trabajando tiene que trabajarlo entonces ya él necesita un servicio en su casa si él tenía una oficinita particular él tiene que poner una secretaria porque su trabajito que él tenía él no lo puede abandonar porque ahí es que le ayudan con esto le ayudan con aquello tal cosa le ponen todo en orden porque ella no tiene tiempo le estoy ubicando para que usted no se deje engañar para que usted no diga que fulano está pegado él consiguió un empleo de tanto y es rico mentira lo que él si se declara rico se los robó lo otro porque salario no te hace rico para que usted sepa entonces tal vez por eso fue que Amarante no pudo decir cinco netos le pidieron dime cinco netos de partido no lo encontró parece que él no tiene cinco amigos netos de un hombre que tiene más de 30 años dentro de un partido si yo perteneciera a ese partido y me dijeran mi oso y cinco personas yo le digo oh y fulana y fulano y tal persona y tal esto y le tiro cinco netos y yo tengo la vida entera ahí igual que si a mí me preguntaran de mi rama yo le digo fulano o fulana y digo no no hay cinco pero te digo tres pero lo digo no te puedo decir de cinco tal vez pero te puedo hablar de tres que estén vivo porque aquí la gente a veces tiene referentes de gente muerta como él el referente de él es un muerto porque ya en ninguno de ellos se llevan de los lineamientos del profesor Bosch somos locos si ellos se hubiesen llevado del referente que él dice que tiene de Bosch él no fuera precandidato a la presidencia él no fuera precandidato a la presidencia no él no fuera precandidato porque el Bosch le hubiese preguntado y donde tú tienes tú esos cuartos para moverte en toda la geografía nacional y para llenar estadios se lo hubiese preguntado Bosch analícese eso vamos a la pausa que lo hubiese lo hubiese